Pindilla, Vardy Pues ahí está, el cambio Va a entrar Muriel en Colombia Y Vardy, Muriel Es que siempre tengo la duda viendo Vardy cuando juega Que con Harry Kane arriba le puede dar Muchas más opciones, Sterling es que siempre me queda Corner lo bota cuadrado, Jerry Mina ¡Oh! ¡Qué espectáculo otra vez, macho! Jerry Mina Quitándose la Maguire, así, el salto, ¿no? Ahí va Muriel Ahí va, a la contra Colombia, le acompaña a cuadrado Muriel, pero iban dos contra cuatro ¿Qué apostaría tú? ¿Viste? ¿Algún golito? Yo, si ahí... Había quedado a ver la prorroga Ahí persigue Muriel A Henderson, bien, el trabajo defensivo Tocando a balón Muriel, saque de banda para Inglaterra Para Mójica Se la entrega a Mójica Este para Muriel 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 La ha hecho falta Pues Pablo Pinto Con José Antonio Luque Con Nico Abad Y con todo el equipo de enviados especiales Turno para Muriel Está claro de que cuando tiras un penalti bien tirado El portero no puede cogerlo De momento no falla nadie Empate a dos Se van a jugar el pase a cuartos En tres penaltis Pues sí Y hasta en uno Si siguen sin fallar Vamos a ver Muriel Esto tranquilo también Aparentemente De nuevo los saltitos de Pickford Ha marcado Falcao Ha marcado cuadrado Ahí va Muriel con el tercero para Colombia Pierna derecha La presión para Inglaterra Le duele la cabeza Le duele el alma Ahí está la repetición Ahí que bien engaña Flojito Bien tirado La pinta de pegarle como Harry Kane